Nosotros vivimos aquí, en la pobreza, porque no tengo hijos así. ¿Con quién vive aquí ahorita? Con mi esposo nomás. Este también, está grande ya. Y es que ya no ve, por eso no sale. Un pedazo de chaca estaba trozando así, y brincó ahí, me pegó aquí. Me pegó en el ojo. ¿Nada más con él? Ajá, sí. ¿Hijos? No, no tengo. Está enfermo, creo, por eso es enfermo. Por eso no tenemos hijos. ¿No pudieron tener hijos? No, no. Siento triste que no puedo tener hijos. Ya uno malo ya se siente como que quiere un ayudante. Sí, estábamos pensando, y cuando ya todavía éramos jóvenes, pero no. ¿No se pudo tener hijos? No se pudo. ¿Y ahorita qué es lo que tienen para comer? Aquí, casi no estoy comiendo, tochoncito. ¿Puro tochón? Tochoncito, sí. La leche, el aceite, el jugo, las galletas, la maseca, el frijol, el azúcar, el café. ¿Esta ayuda es para ustedes? Sí, gracias, gracias, muchas gracias, de veros, contento. Se siente uno contento, sí, porque vamos a tener comida para comer. Ahora vamos a conocer una pareja de abuelitos que me comentan, viven en la punta de este cerro, aislados en el olvido. Vamos a conocer a don Benjamín. Él está ahí adentro. Sí, aquí está adentro. Y aquí es donde viven ellos, esta pareja de abuelitos que nunca tuvieron hijos. Han quedado solos. Don Benjamín. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Benjamín? Estoy aquí, con mucho calor, sí. Bastantísimo. Ah, sí. Sentimos que nos derretimos. Eso sí, sí, sentimos mucho calor ahí. Sí, me imagino. Pues sí. Me comenta su esposa que ya tiene muchos años que no puede ver. Como 12 años, por ahí. 12, ya tiene muchos años. Es que pegué con una cáscara de chaca, yo creo que me hizo mal, por acá, sí. ¿Una qué cáscara de árbol? Sí, de chaca. De chaca, pero... Y como que yo creo, pasó el otro ojo y quedó, ya no veo nada. Oiga, ¿y qué comen aquí? Pues aquí, frijolito y tortillas, sí, es lo que comemos ahí. ¿Y qué es lo que más necesitan aquí, don Benjamín? Pues nosotros compramos así, frijoles, sí, maíz. ¿Compran maíz, así? Tantito, chile, poquito, sí. ¿Es lo que más necesitan? Es lo que comemos ahí. Aceita, ves, es lo que... Y quiere para tener un poco de sabor al chilito. ¿Cuántos años llevan juntos ustedes? Sí, 50 años. Como 50 años. 50 años juntos. Todo un ejemplo para la nueva juventud, ¿verdad? Ajá, sí. Otros se separan, ahí se van, queda solo la señora, sí, la mujer. En la cima de este cerro es donde habita esta pareja de abuelitos que viven en esta chocita. Nunca tuvieron hijos, han quedado en el olvido. Y aquí, con un gran sacrificio, batallando con el agua y los alimentos, es como sobreviven. ¿En la punta de este cerro, don Benjamín? Ajá, sí. Sí, lo que nos falta es el agua, como dice ahorita. No hayamos como agarrar ahí. ¿Usted cuántos años tiene, don Benjamín? Yo, 85, yo creo, 85. Y antes, ¿en qué trabajaba usted? Descardando, a veces, limpiando solar, sí. Es lo que trabajaba. Pero, o sea, ahora ya no se puede, ¿verdad? Ahora ya no. Yo no puedo trabajar ahora por mi vista. No puedo comprar más cositas, sí, para comer. Vengo con la intención de ayudarlos. He venido hasta la punta de este cerro para encontrarlos y entregarles este apoyo que traigo para ustedes. Sí. Me ha conmovido mucho su historia porque, pues, viven solitos. Nunca pudieron tener hijos, siempre tuvieron la ilusión, por lo que entiendo. Y usted ha perdido la vista ya hace muchos años, ¿no? Sí. Sin poder trabajar. 12 años, qué bueno. 12 años. Y aquí es como han sobrevivido, ¿no? Sí. Con un gran sacrificio, me imagino. Aquí le entrego el huevo. Aquí vamos a ir poniendo las cositas en la silla. El pan, el cereal, las galletas. Muchas cosas que hemos traído para ustedes, don Benjamín. Sí, pues, gracias, pues. La leche, el aceite, el jugo, las galletas, la maseca, el frijol, el azúcar, el café, para que su cocina quede bien surtida. Y tengan que comer. Pues, sí. Mire, aquí le invito un plátano, don Benjamín. Ah, sí. Y una vez para ir botaneando, ¿no? Sí. Ajá. Coman. Gracias, de veras. Sí, para servirles. Ajá. El plátano. Ajá. El itat. Ajá. Sí, ahí ponlo ahí. El jugo. Ajá. ¿Qué tal está? Pues, sí, está dulce. ¿Está sabroso? Sí. Así me gusta verlos sonrientes, felices. Ajá. El jabón para ropa, el jabón para trastes también. Sí. Ajá. Y el papel de baño. Ajá. Y las sopas. Y además, para que coman rico y sabroso, les traje pollo. Ah, qué buenísimo. Qué buenísimo. Pollo. Para que lo guise, doña. Ajá. Doña Cleotilde. Ajá. ¿Qué tal? Sí sabe cocinar, doña Cleotilde, don Benjamín. Ah, sí. Sí. Sí cocina sabroso. Ajá, sí. Con razón la buscó de novia. Ajá. Pues, sí. Uno, uno que no va a poder. Sí, ¿verdad? Ajá. Ella no va a poder. Le echo un poquito más, saco un yerno bueno. Ajá, qué sabroso. Ajá. Debe de quedar eso. Ajá. Me va a tener que pasar esa receta del pollo. Ajá. 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 Aquí está el café. Ajá. 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 Guárdelo bien, sino se lo va a comer el ratón. No. Ajá. 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 Al saber que tienen alimentos Que les hacía mucha falta Los encontramos comiendo Puro tochón, tortilla seca Y sin duda es un gran apoyo para ellos Y así como estamos viendo En estas chocitas donde viven Pero han sabido de alguna manera Adaptarse Para poder salir adelante los dos Debido a que ellos nunca tuvieron hijos Es difícil estar solo Porque si necesitan uno Como ahorita ya no veo No hay quien que vaya al centro A traer algo al pueblo Puedo caminar también Está enferma con mis pies Le duelen sus piernas Mucha caída tengo yo Mucha caída Los dos brazos Quebrados todos mis brazos Quebrados Ya no puedo hacer trabajar Una poquita de café Gracias De nada De nada Está bien sabroso Está bien sabroso Cuando pasó el tornado No nos ayudaron nada No nos ayudaron nada No les llegó ayuda No nos llegó nada Nada más pasó a ver No más pasó a ver cómo está mi casa Todo está abajo Mi nombre es Jaime Toral Me dio mucho gusto visitarlos Don Benjamín Y espero regresar pronto para seguirlos ayudando en lo que se pueda Lo más difícil era encontrarlos y ya los encontré para seguirlos ayudando Mientras tanto que disfruten El mandado que les compramos Las cositas para comer Sí Y que Dios los bendiga Sí, gracias 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 Dios le da fuerza también para andar Yo recuerdo Gracias 話 Sindade ¿S identifying La obra restrictive irim Tra fini